Si se trata de productos frescos, el Mercado Concentrador es tu lugar. Vinimos a conocer este gran predio que tiene productores, emprendedores, todo de primera mano y sobre todo frescos. Quedate con nosotros y vamos a ver todo lo que pasa en este lugar, en el Parque Industrial de Neuquén Capital. En la tierra odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá. Bueno Diego, gracias por recibirnos acá en esta casa. Un lugar que pasan un montón de cosas, sobre todo para la Patagonia. Sí, gracias a usted por venir. Como les comentaba, este es uno de los polos de agroalimento más grandes de la Patagonia. Ahora estamos justamente en lo que es la Playa Productores. Estamos previo al horario de venta, así que como ven todo el movimiento que hay es de lo que es ingreso de mercadería y ellos están acomodando todos sus puestos. Y como ven, toda mercadería bastante fresca, que viene directamente de la chacra. Después también estuvimos recorriendo un poco lo que son las naves, donde están los operadores que traen mercadería de otras regiones, de otras zonas productivas. Y bueno, estamos tratando de que la gente nos conozca, conozca que estamos cerca de la ciudad de Neuquén, a solo 5 minutos, cerca de la Ruta 7, Camino Centenario. Acá puede venir a comprar cualquiera, va a encontrar, como les dije, mercadería súper fresca al mejor precio que pueden encontrar en toda la zona. Bien, ahí dijiste un punto clave que me encantó. Puede venir a comprar cualquiera. Ese cualquiera, básicamente, ¿qué puede encontrarse acá cuando llegue? Miren lo que es esto, gigante. Gigante, gigante, miren. No sé si puedo agarrar, mirá. Ya me estoy moviendo, perdón. Pero miren esto. Chicos, esto está fresco, de verdad. Esto no es joda. Recién cosechado. Si no lo cosecharon ahora de la mañana, pasa ahí cerquita. O sea, ¿quiénes pueden venir? O sea, ¿qué hora podés llegar? Nosotros ahora en invierno estamos trabajando de 1 y media a 5 y media de la tarde, de martes a viernes, y los lunes sí trabajamos a la madrugada, trabajamos de 6 a 11 de la mañana. Siempre fue este movimiento, cambió con el tiempo. Y cada día es más. Por suerte, la playa de productores va creciendo, crece cada vez más la superficie implantada, no solamente en Neuquén, sino en Río Negro, que es de donde nos abasquecemos. Y bueno, el mercado sigue creciendo. Ahora, a mitad del año pasado, inauguramos la nave Sur. Estamos con proyectos de seguir creciendo. Hay posibilidades de techar lo que es la playa central, que une las dos naves. Lo que va a ampliar la posibilidad de espacios para los productores. Así que, nada, constantemente en movimiento. ¿Cuántas familias actualmente dependen del mercado? Y tenemos en esta zona, que son de productores, tenemos 120 productores, que no solamente son ellos, sino que todas las personas que trabajan en las chacras. Y después tenemos 60 empresas que trabajan en el mercado, que cada una, a promedio, unas 10 personas trabajan en cada una de ellas. Bien. Algo me interesa, que mucha gente se va a preguntar, que es esto, ¿no? Vengan acá, miren lo que es todo esto, ¿no? La preparación todo fresco. Pero hay algo que me llamó la atención. Este tomate, ¿no? ¿Cuánto, o sea, en el mercado actual, a diferencia de acá, cuánto lo encontramos más barato acá? La mitad, a veces un poco más. De lo que está en la verdulería, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando de este cajón? Y recién estábamos preguntando, hoy van a salir a la venta 3.000 pesos del tomate chico, que es un tomate de ese tamaño, y ese tomate grande, unos 4.000, 5.000 pesos. Joder, ¿no? Recién cosechado. En la frescura están bien, bien de presión. Recién hablamos de verduras, pero particularmente también podemos encontrar otras cosas, pastas. Sí, tenemos en los anexos, como les contaba anteriormente, tenemos la fábrica pastas, la superiora. Hay un frigorífico de carnes, que tiene venta al público también. Tenemos dos carnicerías que en la nave nueva. Y tenemos un distribuidor mayorista que vende productos de almacén, productos de limpieza. Hay otro que vende artículos para el campo, materiales de empaque. O sea, no solamente tenemos fruto y verdura, sino que tenemos un poco de todo. Bebidas, huevos, bueno, frutos secos, aceites. Es un poco de todo. Lo que le haga falta al almacenero para poder dar una buena oferta en el almacén está acá. Che, Diego, y bueno, para ir cerrando un poco. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué mirás a futuro y decís, bueno, me imagino esto en el mercado concentrador? Recién hablabas de un pequeño mini supermercado, un mayorista que está cerca de la ruta, que es emblemático a veces por un montón de cosas. Pero bueno, básicamente, ¿qué te imaginás para un futuro del mercado? Y estamos con un proyecto bastante grande, que son poder ampliar el mercado. Tenemos ocho hectáreas acá al lado. Que estamos ya con los pasos definitivos para poder lotearlo y armar un mini parque industrial, digamos, de productos alimenticios, donde se radiquen empresas que hoy están ubicadas en otro lado, que tienen dificultades para realizar sus actividades en el centro de Neuquén y que vengan acá, donde van a tener todos los servicios y un polo logístico de alimentos que es el más grande de toda la Patagonia.